¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, como pueden ver, otra vez me encuentro en el parque principal para preguntarle a algunas personas que nos encontremos por ahí, señores, señoras, vamos a ver a quién nos encontramos por ahí y les vamos a preguntar si les gusta la música parrandera y también que nos cuenten un poquito de ella y por qué les gusta. Así que vamos a ver. Bueno, José Humberto, cuénteme, ¿a usted le gusta la música parrandera? Mucho, mucho, mucho me gusta. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos la escucha? Hace 80 años más o menos. Uy, o sea que hace muchísimo tiempo. Estoy tardecito. Ya, estoy tardecito. Ah, pero qué bueno. No, pues desde niño escuchaba uno esa música que la tenían los padres de uno. Ay, pero qué bueno. Y cuénteme, ¿a usted apoya a la gente que quiere salir adelante con este talento? Ah, sí. Sí, porque es bueno escuchar la voz de la música en las guitarras y la voz también del que le gusta cantarla. Cuénteme, ¿usted apoya a todas esas personas que quieren salir adelante con ese talento? Pues yo sí los apoyo porque esta es la música de ahora, no sirve para nada. La música de ahora de la juventud no tiene oficio para nada. O la voz de estómago a uno. Ah, sí, eso tiene razón. Cuénteme también, ¿usted apoya a las personas que quieren salir adelante con este talento? Claro, ¿por qué no? No, es que es lo más bonito, hay que dar la importancia a esto y hay que apoyarla. Una persona, por ejemplo, aquí hay grupos que ellos mismos sacan los discos. O sea, no son discos repelados, sino que ellos mismos los escriben, ¿sí o no? Muy bueno, un talento de esos, ¿sí o no? Y le sacan versos aburrados, le sacan versos a los alcaldes y así. Sería muy chévere, ¿sí o no? Y cuénteme Ramón, ¿usted de pronto no se sabe una canción así parrandera para que nos cante un pedacito? De pronto, sí. Uy, Ramón, pero usted era cantante. Ay, muchísimas gracias. ¿Faltó otro versito? Sí, me lo quiere cantar, hágale pues. Y ahora por última mi mujer, por manejar carro ya le dio. Y ay, hombre, el trabico tan descarado, con carro y todo se la llevó. ¿Usted de pronto se sabe una canción parrandera para que nos cante un pedacito? Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, cantemos esta que dice... Roselena me dio un coco para que me lo comiera, después que me lo comí se formó la pelotera. Ay, agüita, agua de coco, caramba que las mujeres nos vuelven a los hombres locos. Ay, madre, es que usted es mero cantante, oiga. Bueno, conectados, como pudieron ver a todos, les gusta mucho la música parrandera. Desde hace mucho tiempo la escuchan y también, como pudimos ver, ellos cantan súper bonito y no lo sabíamos. Así que también esperamos que estas personas sigan disfrutando de sus talentos y algún día puedan llegar a ser cantantes. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao! ¡Gitano, gitano! Ay, no me gusta Torilla Porque de pronto ese toro me puede perjudicar ¡Ay, ay, ay!